Una vez reconoce mi amor, recuerdo bien Tu reconoce seré la mujer y mi amada también Y ahora que me he vuelto a ver, me pida sin cesar Y olvidé lo pasado y que tú nos vamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú ganas, ganas sin tú? ¿Qué tal si tú ganas, ganas sin tú?